Hola Gonzalo. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien, bien. Cuéntanos, ayúdanos a nosotros en la casa como a entender. Lo que pasa es que se está fisurando, el nudo tiene fisura y estamos preparando la fisura con el truco exterior y bueno, estamos llegando a la beta. Tenís que romper para poder llegar al... Claro, llegar a un ángulo no integrado para poder poner el producto. Para que agarre. Para que agarre, claro. Y ponte tú esta parte que está como el cemento como deshaciendo, desarmándose. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Como que queda como medio volvido. Puede pasar por humedad, puede pasar por... porque no lo siguieron bien por fuera, que se está traspasando toda la humedad. Y eso está descansarando el muro. Y eso lo arreglamos con el estuco interior. ¿Y eso a martillas? Está tan suelto que es más fácil con el martillo. ¿Puedo? Sí, bueno. ¿Hasta donde se ve la grieta o llegáis más arriba? Hasta donde se ve la grieta, claro. Toma el martillo más atrás. Toma el martillo más atrás. Esto se rompe al tiro. Claro. O sea, sale al tiro. En la fisura hay que mojarla y después tirar... Ah, primero se moja la fisura. Primero se moja la fisura para sacarle el polvo y para que la enhumedad. ¿Viste? ¿Ya? Te llegó a la polera. Pero está bien. Está bien, dámelo. No te queda, punto. Obvio que deje la que... No, 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 está bien. No te queda, punto. ¿Ya? O sea, como... ¿El chicotazo? ¿El chicotazo? ¡Exacto! Ahí sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!